Esta era una vez Una familia muy humilde de obleas que vivían en un campamento El papá oblea La mamá oblea Y los dos hijos oblea Una oblea mujer Y un oblea hombre Su papá Se sacrificaba muchísimo Para darles Lo mejor Pero eran súper pobres No tenían recursos Era una familia de obleas pobres Que trataban de salir adelante y darle lo mejor a sus hijos Pero lamentablemente Los impuestos Hacían cagar a esa familia No les llegaba ni un bono del gobierno No calificaban para ninguna ayuda del gobierno Y vivían el día a día Pero soñaban Los papás oblea Darle una buena educación A sus hijos Y tenían toda la fe puesta En su hijo menor Que pintaba para bueno El oblea El oblea chico A quien bautizaron con nombre Omar Omar Era la esperanza de la familia Por eso Lo mandaron A una escuela De obleas Muy prestigiosa Con todo el sudor De su frente Y el sacrificio De sus padres Mandaron a la mejor escuela De obleas A Omar El oblea chico También conocido Como el oblea pobre Este colegio Era la excelente Escuela superior de obleas Algo así Como el hardware De los super 8 La idea Era que cada oblea Que entrara A la escuela superior de obleas Se compitiera En un año Y medio En un super 8 Con todas las de la ley Para Omar No fue fácil Integrarse Porque todos Sus compañeros Obleas Eran obleas Partonas Hechas de buena harina Crujientes Saurucidas En cambio El oblea pobre Era más seco Que la vagina De la señora Lucía Pero eso No fue impedimento Para los sueños Del oblea pobre Que se sacó Sacrificaba Y estudiaba Hasta altas horas De la madrugada Sin siquiera Tener luz En el campamento Donde vivía Pero sus papás Soñaban con ver Los titulados De super 8 A veces Hacían paseos Y no lo invitaban Y les decían Sale de acá Olea pobre Ordinario Eres seco No tienes talento Nunca te vas a convertir En un super 8 Y las obleas Partonas Hacían grupos Entre ellos Dándole filo Y no pescando A la oblea pobre Que se sentía mal Totalmente Discriminado Por las partonas Obleas obleas Era pobre Era pobre No tenía ni siquiera Para comprarse zapatitos Jugaban a la pelota Y Omar Y Omar Se quedaba mirando Y Omar Sobleas Jugaban Y se divertían Sin él Pero Omar Tenía un talento Él le iba bien En las pruebas Se sacaba buenas notas Tenía buena conducta Hasta que pasó ese año y medio Y llegó diciembre Ese año aprendieron a ser más crujientes Todas las aureas Aprendieron otros ramos de asignaturas Como bañado de chocolate 1 Bañado de chocolate 2 Introducción al crunch Introducción al concentrado de chocolate Y muchas materias donde Omar se destacó Pero llegó diciembre Y en la ceremonia de titulación Fueron todos al colegio superior de obleas El maravilloso oficiero Estaba lleno de los familiares De las obleas ricas De las obleas millonarias Todas muy orgullosas A punto de recibir los títulos de super 8 Que los acreditaban como una oblea sabrosa Crujiente y de la mejor calidad Que los transformaron en un orgulloso super 8 También llegó la familia de la oblea pobre Y se sentaron al final y se sentaron al final al último Casi al lado del baño Todos llegaron en excelentes automóviles propios Y la familia de la oblea pobre Y comenzó la ceremonia donde uno a uno subieron al escenario Cada compañero de la oblea pobre De la oblea Omar A recibir su título de super 8 Toda la gente aplaudía Todos recibían sus títulos de super 8 Hasta que llegó el momento de la oblea Omar Más conocida Como la oblea pobre Y así fue presentado por el maestro de ceremonia Un shockman Que dijo así Y a continuación En nuestra ceremonia De titulación de super 8 De las obleas Recibe El título La oblea Omar Lamentablemente Él no se titulará de super 8 Y aquí tiene Su título de quilate Para usted Carolina Carolina